¿En serio te platico de qué se trata? Esa canción, yo tuve una relación bien tormentosa De esas relaciones en las que Bueno, yo creo que muy enferma que todos hemos llegado a tener De que mientras te tratan mal Más estás ahí Y viceversa, es como un juego Cuando yo te trato mal, yo te tengo aquí Y así estaba yo en esa relación Una y otra vez, una y otra vez Y lo difícil de esa relación es que Cuando se iba Yo ni siquiera tenía que ir tras, ¿no? Regresaba nomás para seguirme lastimando Y yo estaba esperando Justamente siempre ese momento en que volviera Hasta que un día me cansé Ya no te espero Ya estoy cansada De mirar tras de tu cuerpo Tu abrazo, tu deseo Ya no te espero Ya estoy vencida Me declaro destruida Me declaro destruida Derrotada De tu juego Ya no te espero Ya no te busco Entre los rostros de la gente Ya en un camino Ya en un camino Suplicando un día A verte Ya no apareces En mi soledad ardiente Y en el aroma de las calles Ya me olvidé de recordarte Porque me canso de buscarte Y de perderte Y de perderte A cada instante Ya no te espero Ya no te espero Ya no te espero Se me acabaron Ya las ganas De tus besos Tu abrazo Tu silencio Ya no te espero Ya destruiste Todo lo que había dentro En mi alma Ya no hay miedo No, no Ya no te espero Ya no te espero Ya no te busco Entre los rostros De la gente De tu camino Suplicando un día A verte Ya no apareces En mi soledad Ardiente En el aroma De las calles Ya me olvidé De recordarte Porque me canso De buscarte Y de perderte A cada instante Ya no te espero Ya no ansío El día Que vuelva A tenerte Ya no hay espacio Entre mi cama Por si vuelves Ya no apareces En mi soledad Ardiente En el aroma De las calles Ya me olvidé De recordarte Porque me canso De buscarte Y de perderte Y de perderte A cada instante Ya no te espero Ya no te espero Ya no te espero Ya no te espero Que vuelva Ya no te espero Ya no te espero Ya no te espero Ya no te espero